Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, se acaba de conocer el más reciente informe de deforestación en Colombia. ¿Qué dice el informe Jessica Cedeño? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aumentó en un 8% la deforestación en el país. Pasamos de tener en 2019 158 mil hectáreas deforestadas a 2020 171 mil hectáreas deforestadas. El 70% de la deforestación se concentra en cinco departamentos, como lo son Antioquia, Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Escuchemos las declaraciones del ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa. Allí en esos cinco departamentos es donde estamos haciendo las mayores acciones, ya que tenemos el pareto, que es ese 70% de la deforestación en el país. En el Caribe 105 hectáreas aumentó, en la región andina 3 mil 771 hectáreas, en la Amazonía 11 mil hectáreas, que es donde hemos representado ese aumento del 8%. En la Orinoquía una disminución de 271 hectáreas y en el Pacífico colombiano 1 mil 859 hectáreas, que se lograron disminuir. Las causas principales de la deforestación en Colombia son los cultivos de uso ilícito, la ganadería extensiva y también la minería ilegal. En estos momentos se están monitoreando 12 núcleos importantes de deforestación que concentran el 67% de este fenómeno. Desde el norte de la capital colombiana, Jessica Cedeño, Noticias Caracol. Feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!